Cintia Fernández publicó una foto con su novio en la cama y generó polémica en las redes a través de sus redes sociales. La panelista compartió una imagen donde se puede ver a Martín Baclini junto a sus hijas y las críticas no tardaron en llegar. Cintia Fernández subió una foto y despertó la polémica. Luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones a solas en Miami, Cintia Fernández y su novio, Martín Baclini, están de nuevo en Buenos Aires y comparten sus días con las pequeñas Charis, Bella y Francesca. Durante su primer fin de semana, la panelista y el empresario asistieron al cumpleaños número 50 de Janina Latorre, una mega fiesta al aire libre en la casa que la mujer de Diego Latorre tiene en su country de Pilar. Y luego del festejo, la pareja aprovechó para dormir en Escobar, donde vive Cintia junto a sus tres pequeñas hijas. En ese marco, y a través de sus redes sociales, la joven bailarina utilizó sus redes sociales para compartir una imagen de Martín durmiendo mientras las nenas hacen campamento, en el piso, al lado de él. La foto de Cintia Fernández que encendió la polémica, alguien no quiere separarse. Gracias hijas por su amor al recibirnos, son lo más dulce que hay, escribió Cintia junto a la imagen que subió a su cuenta de Instagram. Pero lejos de pasar desapercibida, la imagen generó un enorme debate. Mientras algunos seguidores optaron por felicitar a la mediática por lograr ese vínculo con sus hijas y su novio, otras la increparon por compartir una situación de intimidad con las pequeñas. El romántico regalo de Cintia Fernández a Martín Baclini, las nenas en el piso y el chongo en la cama, no deberías dormir con él sino con tus hijas, están jugando, es normal la situación, te felicito Cintia. Eso significa que todos se aman y conviven sin problemas, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a la imagen. Cintia, por su parte, se mostró ajena a esta insólita discusión y ni hizo caso a los comentarios.